Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí Tienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir Vamos a jugar un juego conmigo que más podemos decir A que están presentes todos tus amigos y los queremos divertir La mano izquierda va delante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todos os hablan fuertemente siempre juego en sus dos Ahora hagan lo que quieran y siempre como yo Pongan atención a los que les digo o se van a equivocar A que están presentes todos tus amigos listos para comenzar La mano izquierda va delante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todos os hablan fuertemente siempre juego en sus dos Ahora hagan lo que quieran mientras quede como yo Música 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 Música